Mi abuela era testigo de Jehová, mi abuela materna, y entonces con siete añitos empezó a llevarme ella a las reuniones de los testigos de Jehová. Entonces yo he sido testigo de Jehová desde el año 1973, que fue cuando empecé a asistir a las reuniones hasta el año 2006, más de 32 años. ¡Madre mía! O sea, ¿desde que era un niño, niño? Un niño, con siete añitos. Me llevaba a mi abuela, me acuerdo que iba con un pantalón cortito, y empecé a llevarme a las reuniones. Mis padres no tenían una religión definida, con lo cual dejaron que mi abuela más o menos me enseñara, y así fue. Mi abuela me fue llevando, y toda la familia mía materna, excepto a mi madre, curiosamente, son todos testigos de Jehová. Primos, tíos, todos. Y yo me crié como testigo de Jehová durante tres décadas, aquí en Málaga. Interesante. Bueno, bueno, pues ya está, ya que hemos entrado en Faena, vamos a irnos por ese prisma de tu biografía. Y tu experiencia en los testigos, ¿cómo fue evolucionando? Porque tú entras allí como cualquiera que llega a un lugar extraño y empieza a adaptarse, ¿no? ¿Qué te pareció aquel ambiente? ¿Qué es lo que tú viviste? Bueno, aquello fue para mí algo realmente increíble, novedoso. Ten en cuenta que los testigos de Jehová son un grupo muy, muy compacto, muy amoroso, muy unido. Entonces, fui muy bien recibido, en el sentido de, pues como estaba solillo en el aspecto de que iba con mi abuela, pues prácticamente todo el mundo como que me adoptó. El ambiente es un ambiente ultra amoroso y fui recibido, pues imagínate, prácticamente me criaron. Entonces, estuve muy, muy cubierto. Las normas morales de los testigos de Jehová es muy alta. Ellos no fuman, no se emborrachan, ni siquiera ni van a discotecas, tienen una modalidad muy estricta. Y todo eso se me fue impregnando a mí desde la niñez, ¿no? Un escrupuloso estudio de la Biblia en su versión, pero muy escrupuloso, muy estricto. Y yo me fui criando prácticamente en ese ambiente, en un ambiente muy testigo de Jehová, ¿no? Muy, muy involucrado, muy comprometido. De hecho, muchos testigos de Jehová me decían que eran más testigos de Jehová que muchos testigos de Jehová. Muy, muy involucrado y muy participativo. De hecho, pues prácticamente era muy activo en todas las actividades que se hacían en Málaga, aquí de los testigos de Jehová. Y esa fue mi crianza. Mi abuela se estuvo, se preocupó de que yo leiera la Biblia, de que yo participara en ir de casa en casa. De hecho, muy pequeñito, empecé a ir de casa en casa. Prediqué en una congregación con tan solo nueve años. Me he bautizado como testigo de Jehová con trece años. En fin, y ahí ya empecé a hacer todo tipo de actividades. Hasta con veintiún años fui nombrado siervo ministerial, que esto es una faceta en la que es una mezcla entre pastor y diácono. No existe una equivalencia a la iglesia evangélica. Y me dejé a ser predicador itinerante por la ciudad de Málaga durante cerca de veinte años. Eso es algo muy resumido, mi actividad dentro de los testigos. Muy activo, Carlos, muy activo. ¿Y tú tenías una inquietud religiosa? ¿O fue más bien porque te viste inmerso en esa dinámica? ¿O tú realmente tenías una búsqueda de Dios interior? Cuéntanos. Bueno, ¿cómo vivías tú esos años? Porque activamente estaba implicado. Evidentemente te encontrabas a gusto en un ambiente sano, entre comillas. Las normas morales eran buenas, tu abuela estaba allí, que siempre es un referente. Se te tomaba en cuenta, se te estimulaba a crecer, todo eso. Pues parece positivo. Pero ¿tú en tu interior tenías esa inquietud de Dios? ¿Era una búsqueda sincera? ¿O cómo te defines tú a ti mismo? ¿Como un buscador? Sí, en principio, al entrar como niño, tú como niño y después como joven y adolescente, ¿no? Cuando entras como niño, puedes decir, te están criando dentro de esa forma de vida, ¿no? Para mí fue, pues, una parte más de mi crianza. Sí, yo quería todas las doctrinas, lo quería todo fehacientemente, estaba convencido. Además, su doctrina tiene un razonamiento muy coherente, muy lógico, parece todo que va encajando, todo adornado con textos bíblicos, y mi fe se fue creciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, era muy firme, yo estaba muy convencido de todas las doctrinas, sumamente convencido. Y convencido de que venía el fin del mundo, convencido de que solamente se salvaban los testigos de Jehová, convencido de que las profecías se iban cumpliendo, y convencido de que uno tenía que dejarse de morir para no aceptar una transfusión de sangre. Eso estaba yo súper convencido. Lo que ocurre es que con el paso de los tiempos, uno va, sigo esa búsqueda, como tú dices, de Cristo, y el Cristo que yo analizaba no encajaba con la doctrina, no encajaba con lo que se enseñaba. No podía ser tan estricto, no podía ser tan duro. Cristo es más amor, más empatía, más misericordia, y no encajaba con ese Cristo, entre comillas, que creen los testigos, porque para empezar no creen que sea Dios, entonces la persona de Jehová acapara toda la personalidad de la doctrina, y se centra en un Dios castigador, un Dios serio, un Dios lejano, que deja de ser un padre amoroso para convertirse en un padre castigador. Eso a mí no me encajaba. Esa salvación por obras era algo que tampoco me encajaba. Y empezó lentamente, una especie como de crisis de conciencia, en el sentido de que mi conciencia no se adaptaba a todas las doctrinas. Eran demasiado estrictos. Cuando yo soy padre, cuando tengo mi primera hija, el tema de las transfusiones de sangre choca mucho esa doctrina férrea con lo que yo veo de Cristo. Y es ahí cuando empezó un poquito la lucecita a encenderme. Ajá. O sea, con el nacimiento de tu hija, ¿no? Con mi hija pequeña, resulta que tuvo un problema normal de los niños, ¿no? Unas fiebres muy altas, y eso me puso muy nervioso. Porque estuve en el materno, en el total. Esa experiencia me encendió mi la luz en el sentido de ver, si yo me lo puse tan mal con este tema, ¿cómo lo tendrían que pasar hermanos míos testigos cuando tenían algún problema con el tema de las transfusiones de sangre? Que literalmente tienes que rechazarla. Porque de esa manera piensas que agradas a Dios, ¿no? Pero esa, digamos, visión extrema de la Biblia es lo que a mí me llamaba la atención. No me encajaba con lo que a veces veía en el Evangelio, ¿no? Que tu conflicto de conciencia, discúlpame, tenía base en tu propia lectura de la Escritura. O sea, tú leías la Biblia y veías que había una controversia con la doctrina de los testigos. Y es lo que te producía el conflicto. Que no veías a un Dios tan extremo, sino que tú veías un Dios amoroso y, como alguien dijo, una herejía es una verdad llevada al extremo, ¿no? Y ahí es donde funcionan los testigos muy bien. Que van a un extremo, ¿no? Y eso fue lo que a ti te produjo el conflicto. Y, por supuesto, el nacimiento de tu hija con el problema que tuvo ya fue la gota que comó el vaso, quizás, ¿no? Exacto. Es decir, eso empezó ya a medrar en mí un poco de dudas, ¿no? Dudas interiores que después empecé a dar a luz y a empezar a tener en cuenta que los testigos de Jehová no pueden leer literatura, que no sea la de ellos. No pueden usar una traducción de la Biblia, que no sea la de ellos. Y yo fui un poco revoltoso. ¿Se acuerdan que fui revoltoso en el colegio? Entonces, fui malo en el sentido de que leí un libro prohibido. Que es el libro de un exdirigente de los testigos de Jehová, que se llama Crisis de Conciencia. Es un libro que escribió Raymond Franz, que fue miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Ese libro de los testigos de Jehová lo tienen terminantemente prohibido leer ese y cualquiera similar, ¿no? Yo lo leí, me quedé perplejo cuando él contaba las cosas que se hacían dentro del interior y cómo se decidían las doctrinas, y eso llamó a mí mucho la atención. Y empecé a leer otras traducciones de la Biblia. Yo tenía alguna Reina Valera, alguna Biblia de Jerusalén, y empecé a comparar la Biblia de los testigos con las diferentes traducciones. El contexto cambia mucho, la idea cambia mucho, con lo que empecé a ilumbrar un Cristo muy distinto, muy diferente. Y eso fue lo que me llevó a una búsqueda de Jesús. Esto no significa que yo me fuera a convertir en cristiano evangélico. De hecho, yo era el más antievangélico del mundo. Jamás me podía haber imaginado ser evangélico, no se mentaba ni por la cabeza. Pero el Señor sabe, el Señor mueve los asuntos, y en mi búsqueda de Cristo acabé en una iglesia evangélica. Y me acabé siendo miembro también activo en una iglesia evangélica actualmente. Pero, Alberto, después de tanto tiempo, ¿cómo sales de allí? Porque eso no es que un día dices, ay, pues mira, mañana no voy. Una persona que está tan integrada en los testigos, que lleva décadas allí, que es un líder, que es un obrero, que va por las iglesias de Málaga predicando, o sea, que está dentro del cuerpo ministerial de los testigos. Eso empieza a surgir dentro. Pero, ¿cómo rompes con todo aquello? Supongo que habría algún detonante que dijera, hasta aquí. Sí, lo hubo. De hecho, fue una cosa paulatina, despacio, no se puede hacer a la fraba. Entonces, yo empecé primero con, lo comenté con la que en el tiempo era mi esposa, y actualmente estoy divorciado, pero mi esposa también era testigo. Le comenté que iba a dejar de asistir a la reunión y que ella podía seguir asistiendo sin ningún problema, pero que iba a dejar de asistir. Tiene una decisión mía personal. Eso lo toma ella muy mal, como el resto de toda la familia, no entienden el por qué. Yo explico un poco por encima que no me encuentro capacitado actualmente para seguir con esa actividad ministerial. Presento una carta de dimisión de todos mis cargos. Me rechazan la dimisión. Me dicen que siguiera con el título sin hacer el trabajo. Yo dije que me parecía ridículo, que no quería saber más nada. Y el detonante fue un tema de pederastia que ocurrió muy cerca de mi familia política. Un asunto de pederastia grave. Y la forma en cómo actuaron, la forma en cómo lo arreglaron, me pareció tan escandaloso que yo decidí ya automáticamente con esa historia dejar los testigos de Jehová. Yo dije, no quiero ser partícipe de pecados ajenos. Me pareció muy fuerte. No el hecho en sí, no el hecho de la pederastia, porque esto ocurre en todas las religiones, católicas, matélicas, testigos de Jehová, mormones. Eso pasa en todos lados. No, sino en la forma en cómo se actuó, que lo que se hizo fue tapar el tema, como si aquí no hubiese pasado nada. A la víctima se la deja a un lado, al verdugo se la aparta a otro lado. No se toman medidas ni legales, ni médicas, ni de ningún tipo, ni siquiera bíblicas. Por lo tanto, yo vi que eso no encajaba con lo que yo entiendo de justicia divina. Y por lo tanto, eso fue el detonante. Después me entero, observando por internet, que hay un grupo de testigos de Jehová en Estados Unidos que tienen una página web que se llama Silent Lam, Cordero Silenciado, donde existen más de 25.000 casos de testigos de Jehová que han sido afectados por la pederastia solo en Estados Unidos. Yo me puse en contacto con ellos, hablé con ellos, y ese fue uno de los detonantes. El ver cómo se trata, asuntos tan serios como un delito, que es la pederastia. Eso fue una vez. Ya, ya, ya. Entonces, me comentas que tu mujer no lo vio nada bien, y eso produjo algún conflicto familiar. Bueno, en principio mi exmujer era testigo de Jehová, lógicamente yo dejó de asistir, y ella con el tiempo también deja de asistir a los testigos. Entonces, no que hubiera algún conflicto familiar, lo que sí provoco en nosotros es que el matrimonio se rompió, por parte de un proceso posiblemente, por parte mía, de dejadez en todos los aspectos, y entonces, en esa búsqueda mía, pues mi matrimonio sencillamente se naufragó. Posiblemente la familia política hubiera presionado un poco para que se produjera ese divorcio, pero bueno, la cuestión es que entre nosotros decidimos dar por roto el matrimonio, ella ha rechazado su vida, después se volvió a casar, mi hija tiene una familia, y ellos tienen un proceso también de retorno, a veces en mi caso o en mi caso, en mi caso, en mi caso, en mi caso. ¿Ella llegó a los testigos también? ¿Ella también llegó a salir de los testigos, Alberto? Sí, sí, ella llegó a salir de los testigos antes del divorcio, ella llegó a salir de los testigos también, lo que pasa es que a ella le ha pasado como muchos testigos de Jehová, que a los testigos le pasa dos cosas, o se vuelven ateos, o siguen buscando a Cristo, en este caso mi mujer se volvió atea, como ella mucha gente, mucha gente sale tan dañada de la religión que no quieren saber más nada ni de Biblia ni de Cristo, y en el caso de ella, ella es actualmente muy reacia que le hablen de Dios, igual que a mucha gente, mucho testigo. En mi caso no, en mi caso seguí yo con mi búsqueda de un Cristo amoroso, de un Cristo empático, de un Cristo misericordioso, ese que se compadecía de las penas de cada uno de nosotros, y puedo decirte con toda certeza que lo encontré, encontré al Cristo realmente bíblico, el Cristo verdadero, el Cristo que te lleva a la verdadera presencia de Dios, reconocer a Cristo como Dios, que eso me costó un montón, pero el ver al verdadero Cristo ha sido algo que para mí ha sido todo un logro, y lo encontré, y yo lo transmito a todo el mundo, sobre todo a los testigos que puedan hablar con ellos, que de hecho hay algunos, muchos se han llevado a convertir en cristiano evangélico, y ellos llegan a experimentar una cosa realmente extraordinaria, que es ver que has estado como oscuro durante mucho tiempo, no mal, porque los testigos son un grupo muy afectuoso, muy amable, muy amoroso, pero con una doctrina muy oscura, muy tétrica, como son las sectas, muy controladoras, que incluso juegan con tus sentimientos y te pueden llevar incluso a la vida pensando que de esa manera estás agradando a Dios, y nada más dejo. Una maldición emocional y espiritual que te mantiene atado y te impide. ¿Qué te iba a decir? Tú lo que saliste es de una religión y entraste en una relación con Cristo, ¿no? Esa es la gran diferencia entre las religiones y tener un encuentro personal con el Señor. ¿Y cómo se produjo, Alberto, ese contacto con el Cristo verdadero? ¿Fue a la luz de la Biblia? ¿Conociste algún cristiano evangélico o algún nacido de nuevo? Cuéntanos brevemente el proceso de transición. Pues muy sencillo y yo siempre lo tengo que mencionar, porque fue el que me catapultó. Mira, Pablo Medina, de la librería Proyecto Logos, es muy amigo mío, de hecho ya lo era siendo yo testigo de Jehová. Pues yo cuando me divorcio, a poco de divorciarme, pues mi vida entró en una vorágine, en un ciclo, en un cataclismo total, ¿no? Yo creo que eso fue parte del proceso, porque me dejo los testigos de Jehová, me divorcio y al pocos meses me quedo sin trabajo, pierdo mi empleo y entro en un proceso de desempleo largo. En ese tiempo, imagínate, pues me quedo sin amigos, sin familia, sin nada, solo. Yo me iba a la librería de Pablo y ahí conversábamos, hablábamos de todo, de lo divino y de lo humano, y él fue el que me indujo, me empujó a visitar la iglesia evangélica. De hecho, fui a visitar algunas con él y en un proceso, por hacértelo un poco más corto, en ese proceso, pues al final recalé en una iglesia evangélica. Primeramente fui a la iglesia Renacer de Málaga, curioso nombre, Renacer, Nacer de Nuevo, cuando estaba de pastor allí Natanael. Allí me convertí, allí estuve desde el año 2000, finales del 2009 hasta el año 2013. De los primeros seis meses hice el discipulado y me bauticé. Y ya en el 2013, por problemas de horario, me trasladé a la primera iglesia bautizada de Málaga, en la cual actualmente sueña. Pero puedo decir que mucha gente ha participado en este proceso. Pablo por un lado, los hermanos de Renacer por otro, y ya, digamos, las tocadas finales de la iglesia bautista, pues todos han aportado su granito de arena y han hecho que en estas nuevas personas intentan que hizo el camino, la verdad y la vida que nos encuentran en un grupo sexual. Qué bueno, qué bueno, gloria a Dios. Nosotros en la iglesia tenemos dos testigos de Jehová. Una de ellas es muy cercana a mí, compañera de trabajo, y bueno, entregó su vida al Señor y está conociendo al Dios verdadero. Y es una alegría, es una alegría, porque al final no estamos hablando de que pases de una religión a otra. Estamos hablando de que pases de una religión que es algo de hombres, por decirlo suavemente, y pases a tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que fue el que nos creó y el que murió por nosotros. Ese cambio marca la vida, marca la vida. Y yo veo como personas que están saliendo, como te ha pasado a ti, que son otras, son otras. Se vuelven, no más flexibles con el pecado, sino más en sintonía con la persona del Señor. El Señor es amor, como tú dices, es cultura, es justicia, es santo, pero en la relación, en el trato, Él no es un Dios castigador que intenta matar, que intenta, o haces esto o estás condenado, sino que es un Dios de oportunidades, como un padre con un hijo, ¿no? Y me alegro, me alegro de que tu testimonio lo cuentes. Alberto, me gustaría, ¿por qué no hacemos un cambio de tercio, ya que nos has contado tu biografía y creo que ha sido muy, muy interesante? ¿Puedes hablarnos en estos minutos que quedan un poquito acerca de qué ves de oscuro, como decías tú, las doctrinas oscuras, qué ves de oscuro los testigos de Jehová? ¿Qué veo de oscuro? Sí, en las doctrinas, como tú decías antes, la amistad, digamos, dentro que hay es muy buena, la comunión, pero después la doctrina es oscura, ¿no? Y hay cosas antibíblicas y herejías llevadas a un extremo. ¿Qué cosas nos puedes contar de los desajustes y los desajustes? Mira, hay cosas, pero el testigo de Jehová juega con una cosa muy interesante que es decir medio verdades. Yo siempre pongo este ejemplo para resumirlo. Mira, ellos no creen en la trinidad, no creen en el incendio de fuego, no creen en la inmortalidad del alma, de hecho no creen ni siquiera que tengamos alma. Entonces, esto sería, para hablarlo muy extenso, necesitaremos días para explicarlo todo. Pero te voy a poner solo un ejemplo del que suelo poner de varias cosas que ellos prohiben. Ellos no celebran la Navidad, ellos no hacen el servicio militar, ellos no votan, ellos no aceptan transfusiones de sangre, todo eso adornado con textos bíblicos, pero hay uno muy curioso que es el tema de los cumpleaños. Ellos no celebran cumpleaños. Ellos utilizan siempre medios verdades. Y para no celebrar los cumpleaños, ellos razonan de la siguiente manera. Ellos dicen que en la Biblia no aparece el cumpleaños ni la fecha del nacimiento de ningún siervo de Dios. No aparece la fecha del nacimiento ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Moisés, ni siquiera de Jesús. Aparece la fecha del nacimiento. Eso es verdad. No aparece en la Biblia el cumpleaños de ningún siervo de Dios, ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni siquiera de Jesús. Eso es verdad. Solo aparecen dos cumpleaños en la Biblia. Uno, los faraones en la época, los tiempos de José, y otro de Herodes en la tiempo de Cristo. Los dos eran paganos, los dos no adoraban a Dios, y los dos acabaron con un asesinato. Esos dos cumpleaños. Todo eso que te acabo de decir es verdad. Todo eso es correcto. Bueno, pues ellos utilizan esa verdad para dar una doctrina de decir no se pueden celebrar cumpleaños porque a Jehová no le gusta. Es antibíblico. Claro, cuando tú eres pequeño te quedas así mirando y con ese razonamiento puedes llegar a decir, ostras, pues es verdad. Es verdad todo lo que se ha dicho. No aparece la fecha del nacimiento, solo aparecen los cumpleaños, no aparece el cumpleaños de ningún siervo. Por lo tanto, uno debe entender que no se deben celebrar cumpleaños. El problema no es ese. El problema es que si algún testigo de Sebastián se va a celebrar algún cumpleaños, lo expulsarían de la congregación. Por lo que el acto de la expulsión tiene con lo que lleva, que es que no te pueden saludar, no te pueden recibir en tu casa, te excluyen totalmente. Entonces, la pregunta es, ¿si yo quiero celebrar los cumpleaños en amistad como testigo? No. ¿Por qué? Porque ellos deciden que la Biblia dice que es incorrecto. Eso es poner doctrina de hombre como mandato de Dios. Y eso no es correcto, porque la Biblia no prohíbe los cumpleaños. Es lo que yo siempre pregunto. ¿Dice la Biblia en algún sitio no celebra el cumpleaños? No, no lo dice. ¿Es correcto celebrar un año más de vida dándole gracia a Dios por ese año más de vida? Sí, sí es correcto. ¿Me puedo poner contento porque mi madre o mi hermana o mis hijas tengan un año más de vida y celebrarlo dándole gracia a Dios? Sí, sí es correcto. Sin embargo, el testigo de Sebastián no te da libertad para que tú hagas eso. Es más, si tú lo haces, se excluyen basándose en una pseudo-explicación. Pues esto, contarlo es un ejemplo con todo. Por la actividad, con la inmortalidad de alma, con el incendio del fuego, con los 144.000 que suben al cielo, con una gran multitud que se queda en la tierra. Todas esas doctrinas que se imponen con varios textos sacados de contexto hacen que tengan esas creencias tan fantásticas que tienen. ¿Qué le pasa a todas las textas? A los mormones les pasa igual con que Jesús estuvo en América o los argentistas a lo mejor con su fanatismo del sábado. En fin, existen tantos grupos similares que lo que hacen es decir medias de edades adornado con textos. Sí, yo tengo... Sí, discúlpame. Es muy interesante todo lo que nos estás hablando. Y dentro de lo que has dicho, de todas esas doctrinas que ellos tienen, hay una que especialmente a mí me produce curiosidad. Y es el tema de que el ser humano no tiene alma. Entonces, ¿ellos qué piensan? Que somos un cuerpo y punto. Y después de esta vida, ¿qué es lo que hay? Te comento. Ellos se basan en el texto de al principio de la creación, cuando Dios les dice a Adán y Eva que si comen de ese fruto, polvo eres y en polvo te convertirás. Ellos dicen, no dice polvo eres y al cielo subirás. Sino quiere decir que fuiste tomado de la tierra y a la tierra vuelves. Entonces, ellos no creen que tengamos alma ni espíritu. Ellos creen que tenemos un cuerpo y que el alma es el aliento de vida. La respiración que nosotros tenemos es el espíritu que nos da la vida. Pero que no existe un cuerpo espiritual. Eso no existe. Según ellos, claro. Ellos creen que cuando mueren, pasan al sepulcro y que después, en el último día, después de Armagedón, cuando la tierra sea destruida y esté la tierra hecha a un paraíso, los muertos virirán a la vida. Los muertos que hayan obedecido a Dios, claro. Volverán a la vida en un cuerpo físico. Nadie va al cielo. Porque ellos no entienden que exista el cielo ni el infierno. No creen que existe un infierno. Y van al cielo solo los 144.000 que aparecen en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Esa es también una explicación un poco ortodoxa de ese pasaje bíblico. Claro, la pregunta es si solo van los 144.000 al cielo, como dicen los testigos de Jehová. La pregunta que viene entonces es ¿qué va al cielo de los 144.000 si no tenemos alma? Eso es de Jehová no sabría explicarte. Es decir, es un misterio. Pero ellos no creen que la vida espiritual, sino la vida terrenal. Aquí, en la tierra, son paraíso. Bajo el reinado milenario de Cristo. Y, por supuesto, en ese reinado milenario solo estarán los testigos. El resto permanecerán dormidos o muertos, no por la eternidad, ¿no? ¿Alberto? ¿Me oyes, Alberto? ¿Se ha cortado la comunicación? Bueno, mientras... Sí, sí, ahora te vuelvo a escuchar. Ahora, pues eso, que si estos 144.000 iban al cielo, el resto de los testigos están aquí en el reino milenario y el resto de la humanidad permanece muerto o dormido para siempre, ¿no? Exactamente. No existe ni un tormento de fuego ni un premio en el cielo. Sencillamente, la persona que no haya obedecido queda muerta y muerta y ya está, en la tierra. Claro, y tal vez hicimos pasar por la Biblia acerca del rico y Lázaro, de cómo los dos mueren. Uno va a un lugar, otro va a otro. Cuando Cristo habla tanto del crujir de dientes, del lago de fuego, en fin, que ellos sacan textos de contexto, crean una doctrina, la enseñan a sus fieles, a sus apólitos seguidores, como las lentejas. Si las quieres bien, y es lo que hay, ¿no? Exacto, ¿no? Y aparte ellos utilizan, como te he dicho antes, medios verdades. Ellos utilizan siempre razonamientos muy... que a la primera de entrada tú dices, el tema de la Trinidad, ¿cómo puede ser el hijo igual que al padre? El tema del infierno, ¿cómo puede un padre amoroso castigar a un hijo con fuego? Y con todos esos temas, lo primero, que es muy humano, tú dices, ostras, ¿verdad? Pero cuando tú empiezas a indagar en la Biblia lo que tú has dicho, de la parábola de Lázaro, del hombre rico, que Jesús habla de un infierno, si eso fuera mentira, ¿qué hace Jesús hablando de una mentira? Si Jesús es la verdad. Claro, claro. Qué interesante. La verdad es que este tema da para muchos programas. Es una teología, es una teología. Sí, 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 sí. Y bueno, en este proceso en el que tú te encuentras, tú eres un paria para los testigos. Contigo nadie puede hablar, ¿no? Tú eres un excomulgado, ¿no? Imagínate, yo soy, vamos, la bestia salvaje de tres cabezas que sale del mar, el número de la bestia. Es decir, yo para un testigo me soy lo peor, porque soy una persona que ha estado ahí, que ha sido activa, y que no solo me voy, sino que encima los acuso, ¿no? Entonces, soy para ellos algo innominioso, innombrable. No se puede hablar contigo, por supuesto, ¿no? Perdón, perdón. No se puede hablar contigo, si te ven... No, 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 lo tienen totalmente prohibido. Totalmente prohibido, y aparte, bueno, te voy a contar un caso, mi tío, el hermano de mi madre, que vivía aquí, yo vivo en el tercero, él vive en el cuarto, nos acostábamos en el rellano de la calle y quitaba la cara. El hermano de mi madre, no estoy llevando a un tío lejano, ¿no? El propio hermano del hermano mayor de mi madre, ya falleció, ¿no? Pero él me quitaba la cara. Pero yo lo entiendo, yo lo he hecho igual, ¿eh? Los testigos que van, al que se va o al que expulsan, hay que tratarlo como algo que no se puede mirar a la cara. A mí me hace gracia porque yo tengo como este ejemplo, desde que yo voy por calle Mármoles, porque en calle Mármoles vive el rabino de... ya está jubilado, el rabino de la sinagoga de Málaga, Josef Cogen, que es muy amigo mío, y cuando yo... ya está muy mayor el hombre. Bueno, pues yo me encontraba con los testigos dejados por la calle y yo con la Biblia en la mano, me miraban y me quitaban la cara. Entre ellos muchos, que yo incluso los convertí como testigos, me miraban y me quitaban la cara. Sin embargo, veía al rabino y el rabino se paraba y me saludaba, me preguntaba cómo iba la cosa y yo decía para mí, fíjate, los que se llaman cristianos me quitan la cara y el que no es cristiano se para y me saluda. Qué incongruencia de la vida. Bueno, y una pregunta. Y tus hijas vinieron después, digamos, cuando tú ya estabas fuera de los testigos, ¿no? Entiendo, ¿no? O eran pequeñas cuando tú saliste. ¿Ellos qué vivencia tienen? ¿Cómo ven ese tema? Alberto, no sé si me has podido escuchar la pregunta. Sus hijas, ¿cómo viven la fe ahora? Porque su madre no cree. Tú haces un encuentro con Cristo, vives una realidad espiritual muy intensa con el Señor. ¿Ellas dónde están? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues mira, al divorcio ellas se quedaron con su madre, la cual hay que usted ya la tiene la madre, han vivido con la madre, aunque le tenga acceso a verla una vez a la semana. Ellas cogieron un poco la doctrina de la madre, ¿no? Entonces se han vuelto las dos ateas. La mayor vive en Madrid, ella es independiente, vive en Madrid, lleva su vida ahí. Y la pequeña, que tiene 17 años, pues también opina como la madre. Lo que pasa es que yo siempre que puedo, pues aprovecho y le cuento mis historias, lo que hago, lo que no hago, pero es difícil, porque prácticamente las de una vez a la semana hay un rato. Con lo cual no tengo mucho acceso. Su espiritualidad está ahora mismo en un limbo, pero en el sentido de que ellas no creen en Dios. Esa enseñanza espiritual se ha encargado a su madre. Ahí he perdido yo un poco la batalla. Bueno, y tú ha resto tu vida, me dijiste, ¿no? Bueno, estoy en ello, estoy en ello. Muy bien, muy bien. A veces, si me permite, y el coronavirus también. Sí, sí, sí. Pues, Alberto, nos ha encantado escuchar tu testimonio. Sé que tienes mucho más que decir. El tiempo ya sabe que es tirano, el crono. Pero nos hacemos una idea de cuál ha sido tu periplo, tu caminar en estos años, del contexto en el que vienes, cómo te encuentras ahora, por las fases que han pasado. Y queríamos dirigirnos a aquellas personas que se encuentran un poco en esta situación. Aquellas personas que están en ese debate entre su religión, la que han mamado, la que han recibido durante muchos años, y esa controversia emocional y espiritual. Alberto, ¿tú qué les podrías decir, en un minuto que nos queda breve, qué les podría decir a estas personas que están en ese proceso en el que tú te encontrabas? Pues, mira, lo mismo que le dije a mi tío este que falleció, que era testigo de Jehová, cuando yo le comenté que iba a ser cristiano evangélico, él se levantó y fue a coger una Biblia para discutir, y yo le dije, no, 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 no vamos a discutir de la Biblia. Digo, mira, siento una paz como jamás he sentido nunca. Y él me quedó mirando y me dice, ah, pues si te pasa eso no puedo decirte nada. Digo, mira, siento una paz que sobrepasa todo pensamiento. Cristo me estaba llamando y yo lo acepté. Él se rió cuando le dije esa frase. Me dice, ah, que Cristo te estaba llamando, y a mí, ¿por qué no me llama? Le digo, a ti también te está llamando, lo que pasa es que tú no lo estás escuchando. Es decir, toda persona tiene un espíritu espiritual, hay que dejar que Cristo te llame, contestarle y acercarse, y dejar que Él obre milagros en nuestra vida, que lo hará no solo en sentido material, sino en sentido espiritual. Reconocer a Cristo como el camino, la verdad y la vida. No hay otra, solo Cristo. No religión, solo Cristo. Es mi mensaje, Juan Pablo. Amén. Pues muchas gracias, Alberto. Nos ha encantado escucharte. Gracias por haber abierto tu corazón, porque el corazón es un tesoro y hay que cuidarlo. Y tú has sido valiente y generoso transmitiéndonos todo esto. Muchas gracias por tus palabras y tu testimonio, Alberto. Muchas gracias a ti por haber contado conmigo y por haber tenido esta oportunidad de poder expresarme y que más personas puedan acercarse al único que merece ser bendecido que nosotros, que es Cristo. Amén. Amén. Y a ti que nos has escuchado en el programa, te agradecemos tu tiempo y esperamos que te haya sido este testimonio impactante de nuestro hermano Alberto Márquez de edificación. Y esperamos verte la semana que viene en un nuevo programa de Short Time. Recuerda, un breve tiempo para reflexionar. Aquí, en Radio Amanecer, que el Señor te bendiga grandemente. Hasta luego.